Bienvenidos a mi canal, soy de hacer con un juego gratuito de Android Está en japonés, pero bueno, para lo que viene a ser el juego no importa el idioma porque es muy sencillo Cuando lo descarguéis vais a encontraros una pantalla tal que así Y para jugar simplemente lo dais aquí ¿Vas a este gato que parece una salchicha? No sé por qué acabo de hacer esa comparación, pero... En fin, y ya nos metí directo en acción Tenemos que intentar no chocarnos con ningún obstáculo que aparece en pantalla Y ¡WAAA! ¡Casi me lo como! Y recoger la mayor cantidad de boleditas disponibles ¿Cómo se juega? Pues deslizamos el dedo en la pantalla táctil y ya está Y pulsamos una vez en la pantalla para saltar Vamos de bloqueando distintos compañeros, como estáis viendo detrás de nosotros, compañeros de orquesta Además que tiene un vídeo en internet de estos gatitos muy muy buenos Que a mí me encanta, es muy divertido, os lo voy a poner en el enlace por si cremoso He jugado muy poquito, de hecho, solamente una partidita Vamos aquí a la tienda para que nuestros gatitos coman Y nos tenemos una serie de puntos que no sé qué significan porque no sé japonés Pero bueno, todos los puntos siempre son positivos A la izquierda vemos una barra Esa barra cuando se llena del todo, somos como invencibles, imparables Como la estrella del Mario Básicamente, y podemos conseguir pues mayor cantidad de moneda Este es un típico juego de intentar pues conseguirla toda Hacer la mayor cantidad de puntuación Graficamente está logrado y funciona, yo creo que en la mayoría de dispositivos no demanda mucho Y estamos a punto de llegar a lo que os comenté antes No sé si veis que el gato está a punto ahí Tocamos aquí y ¡Hola! Imparable Conseguimos moneditas, esto va muy rápido, se descarga y de pronto ya tenemos que volver al momento de relax Aquí estamos, vamos De verdad, el vídeo musical que tiene, yo lo vi entero, no sé ya ni cuántas veces lo he visto Me encanta, es súper dulce Adorable No sé si es cierto, pero al parecer el juego ya no se continúa actualizando Y no sé deciros mucho más del mismo porque en fin, vuelvo a reiterar, está la barrera del idioma Pero para disfrutar se puede sin problema Y es que estos días he estado jugando bastantes juegos en el móvil de gatos Ponéis Neko en la tienda de Android y os van a aparecer infinidad Entre ellos este Tengo otro para mostraros, bueno realmente cuando digo otro me refiero a lo mejor a tres de gatos Pero poco a poco, ya sabéis que los lunes es cuando toca, bueno, seguramente lo cambie los martes Esta semana toca los lunes, pero juegos Android y el otro seguramente pasan a ser los martes No estoy muy segura de momento, pero creo que sí, así será Y eso se va aguantando más que nunca Voy a tocar ahora ¡Ah! El Leosio Oye, las moneditas, aquí están las moneditas Claro, cuantos más compañeros vamos a poder tener detrás de nosotros pues Digamos que más monedas vamos a poder obtener ¡Ah! ¡Dios mío! Precaución Hola, ¿y esta bola de gatos? Yo he visto bola de pelo, pero bola de gato no Bueno, se perdió primero, espera todo ¡Ay Dios mío! Ahora sí que estoy empezando a perder aquí ¿Y cuándo pierdes? Pues la verdad no lo sé No sé si cuando ya te choca mucho se frena tanto que para, no lo sé porque no he llegado a perder La partida que jugué, lo poco que jugué simplemente fue para ver como eran los controles y salirme O sea, salir yo de los juegos, no perdí ¿Os imagináis? ¿El juego en el que Duca pierde? ¡Ay, qué edad que está! Que no puedo aguantar ya más y digo, bueno, bueno Aquí logré aguantar hasta ahora Vale, sardinita Estos juegos son súper bonos, a mí me encantan Hay más que ver los gatitos, las cositas que están haciendo, no sé Bueno, las que te da tiempo de mirar Porque tenés que estar atento a la pantalla para esquivar las cosas Que no es sencillito Bueno, más sencillo que otros juegos de momento de estar yéndole SICK Pero imagino que todo se va complicando Como estamos viendo poco a poco Porque sí que es cierto Que esto de las bicicletas y demás no parecía tan complicadito hace un ratito pequeño Y el resto de cosas abajo, ¿qué significan? Pues no lo sé, imagino que la moneda dorada Será a lo mejor en plan de lo típico Para comprar algún objeto de la tienda Lo que viene a ser moneda real No lo sé, no lo sé, son todo conjeturas ¡Dios mío! ¿Qué hay un par de cerdos ahí? Y sí, sé que tengo aquí para ir, pero Quiero ver el mapa Bueno, tal vez lo toqué ahora Mira, mira, que las cojo todas Ah, no, no las pude coger todas Bueno, yo justamente tengo que hablar para hacer café, ¿no? Era complicado, no sabía que ahí se encontraba de todo Básicamente eso De hecho, seguramente lo próximo que voy a mostraros de Android Bueno, está considerado juego, pero ¡Ah! Yo no lo voy a considerar juego como... A ver, es un juego, sí Pero más bien es para ver cositas en pantalla Que van apareciendo como un tamagotchi Pero ni siquiera es un tamagotchi Es como algo visual Que te van llegando de pronto gatitos ¿Pero cómo es otro juego? Eso ya lo veremos ¿Y esto qué son? ¿Monedas arcoiris? Dios mío, no Acaba de copiar el leóncio ahí Exactamente Las moneditas esas amarillas Yo he imaginado que es como... Tienes otra oportunidad Por cierto, ese gato me está enamorando con ese ruido ¿Estaba apareciendo más gatos en pantalla? El juego me enamora Compro, goti ¡Oh, Dios mío! El leóncio me comió Mira, el ángel del demonio Me encanta Al principio de la primera partida Sí que va a ser un poco en plan Dios mío, no me dejan de salir cartelitos Explicándome lo que hay que hacer Que es que encima está en japonés Pero bueno, tiene imágenes Gracias a eso pues vais a poder entender Qué hay que hacer Así lo pude hacer yo Si yo logre entenderlo Ustedes también lo vais a entender Así que No hay mucho más que decir No hay mucho más que añadir Vamos a ver esto ¿Qué es? ¿Vuelve la partida solo a empezar? ¡No! ¡Más no! Creo que puse a reintentar Pues ya sabéis otro botón ¿Para qué es? Bueno, lo voy dejando por aquí Ustedes Para descargarlo puede ser complicado Porque el nombre está en japonés Ni siquiera sé qué nombre Lo voy a poner al juego Porque Hola No sé cómo se llama Pero Algo intentaré Ponéis nego Como dije Yo voy a poner De todas maneras El enlace del juego Así que Podéis instalarlo directamente Creo Entrando en la sesión Que utilizáis De Android O sea de Google En Un navegador Lo vais a descargar Y ya se descarga Directamente con esa sesión Que estáis usando En En navegador No sé lo que estoy diciendo Pero no importa Yo os voy a poner el enlace Ponéis Si no En la tienda Y debería de saliros este Y 500.000 juegos más En serio Hay un montón de juegos de gato Adorable Este juego gratuito No te pide tiempo de juego Que yo sepa Pagar No te pide nada Solo entrar y divertirte un rato Imagino que obviamente Si pagas Pues tienes ciertas mejoras Cosas que consigues antes O a lo mejor No tienes que Reempezar de cero Que cosa Que son esos gatos Que me siguen ahí atrás Lo dejo yo por aquí Un saludo Y hasta la próxima Chao